Ni yo me lo creía, yo digo, esto me lo están dando a mí, regalado gratis por tener un canal en YouTube, pues sí. Hola a todos y bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Desiree, pues si no me conocías. En el video de hoy lo que vamos a hacer es un video recibidos, el primer video de recibidos en el canal. Son regalitos que me han dado por tener este canal en YouTube. Ni yo me lo creía, yo digo, esto me lo están dando a mí, regalado gratis por tener un canal en YouTube, pues sí. Sí señor, esto está pasando por aquí. Entonces, obviamente, como estoy muy agradecida con ellos, les traigo un video para que ustedes puedan ver lo que ellos me regalaron, ¿ok? Ok, primero vamos a empezar por unas cremitas que me regalaron, que me encantaron, de verdad les digo. Es de Charlotte Lacroix, es estas cremitas, me regalaron tres, hace como unas dos semanas me las mandaron. Esta fue la que más me encantó, ya está por aquí por la mitad, llevo unas dos semanas utilizándola. Esta es una cremita que te la pones por la noche en la zona aquí debajo del ojo. Una vez te lavas la cara, te la pones para evitar lo que es las ojeras y todo eso. Ya voy por la mitad, la estoy utilizando y me encantó. Luego también, una vez que ya me pongo la cremita debajo de los ojos, utilizo esta para la noche. Luego me la aplico por toda la cara y me voy a dormir así con estas dos cremitas. Fenomenal, al día siguiente lo que hago es lavarme la cara y listo. Ok, esta que dice que es para utilizarla de uso diario, lo que voy a hacer es que cuando acabe esta de noche, voy a utilizar esta también. Me gustó mucho y es de Charlotte Lacroix. Aquí debajo van a estar los enlaces para que puedan ver la página web y por si ustedes desean pedir alguna, ok. Luego de Eric Dress se pusieron en contacto conmigo para regalarme ropita. Les voy a mostrar este primero. Yo pedí un vestido y cuando llegó yo pensé que era una blusita porque la vi muy cortita. Una vez que te lo pones te das cuenta que es un vestido, lo que es un vestido corto, eso sí. Es de un color así como tejano, color cielo, no es tan tejano oscuro. Yo pensé que iba a ser un poco más oscuro. Tiene los hombros al descubierto y es así como con volante, lo que es en la zona del pecho. Espero poder estar pasando el video de cómo me queda y eso. Este fue el primero que me llegó. Este ya me lo vieron en un video. Es bastante largo este vestido. Me gusta porque es como un poco por las rodillas. Me gustó mucho este estampado y lo vi bonito. Ok, luego me pedí bikinis. Todos los bikinis que yo tenía, por lo menos lo que yo vi, eran estampados. Y también me gustaron muchísimo. Entonces, este fue uno de los que mejor me quedó. Es amarillo, creo que el amarillo y la piel morena quedan súper lindos. La braguita también me quedó perfecta. Este bikini en general es talla M y me quedó clavado. Este también me quedó perfecto. O sea, es mi talla, ¿no? Porque yo tengo un problema con la talla. Que en la parte de arriba yo soy muy pequeña y en las caderas ya hago como una talla M. Una talla 38 de pantalón. Entonces, eso se complica lo que es a la hora de los bikinis. Porque si cojo la talla S, la braguita normalmente siempre me va muy pequeña. Y si cojo la talla M, lo que es la parte del pecho me va muy grande. Entonces, siempre lo tengo que comprar como separado. Pero estos dos me fueron perfectos. Luego tengo este que lo vi y me gustó. Dije, yo quiero ser una planta. Entonces, voy a coger este. Este es talla M y me queda un poquito grande. Pero muy bonito. Me gustó el estampado así verdecito. Y luego lo sostienen. Tienen como un poquito de relleno. Pero es un relleno fino. Sabes que no queda aquello abultado. Súper bonito. Luego este azul con blanco. Me encantó. Lo que es la parte de la braguita. Queda este lacito por el muslo. Súper chulo. Tiene este detalle en la zona del muslo. Precioso, precioso. Lo que es el sostén también me quedó un poquito grande. Pero creo que se puede arreglar la zona del pecho. Vean qué bonito. Luego tengo este que es en blanco y negro. Tiene estos detalles en el pecho que queda súper chulo. Luego la braguita me quedó un poquito grande. Está súper precioso. Vean qué preciosidad. Que queda hermoso. Queda hermoso. Me gustó que fuese negro con detalles verdes. Y así como que resalta un poquito este blanco. Me encantó. Luego la braguita es preciosa. Preciosa, pero me quedó un poquito pequeña. Vean estos detalles aquí. Es hermosa. Y por último, este bikini. Es rojo completo y la braguita tiene como un estampado de flores. La braguita me quedó un poco pequeña. Tiene un poquito de relleno, lo he dicho. Pero no se ve, no se nota tanto. Queda muy bonito. En total de bikini me cogí uno, cinco, seis y siete. Siete bikini me cogí. Todos los enlaces van a estar aquí debajo en la descripción de este video. Por si a alguien le interesa. El tejido es muy bueno. La calidad es buena. Ya le digo, algunos por ejemplo no acerté con lo que es la talla. Y este es el primer video de recibidos aquí en el canal. Todas estas cositas me las regalaron para mostrárselas a ustedes. Y yo cumplo obviamente. Nos vamos a estar viendo en el próximo video. Los quiero un montón. Bye. Chau. 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 Chau.